No me dejó de escapar, me encerró bien en esa esquina Sal de acá Super Peter Pan de miércoles Los Simpsons la cagada cuando lo capturan a Peter Pan y lo llevan a la cárcel y dice Yo nunca creeré en la cárcel lo harán Ya está Salta acá Ven para acá, ven para acá No me voy a rendir, me voy a rendir No me voy a rendir Toma por tu carroña, payasas son Lo único que odio es cuando dice, despierta ángel sin corazón Esa es la única parte que odio de este payasazo No voy a morir, no voy a morir No voy a morir, payasas son Uhhh, apúrate Ah, no veo Está bueno, no me juego Hay un paracapezo, eso Ah, no veo Nooo Vamos, vamos Te rindas ahora Ay, ya llegó la hora, ahí sí Corre Sí, ya llegó la hora, señor Media más Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela Toma por tu carroña, vuela... ¡Sí! Sí, sí, sí ¿Qué te parece? Admito que eres muy hábil, pero Claude es el único que puede eliminarme Dile a Claude que venga aquí, dile que Sephiroth quiere ajustar cuentas Bien, le ganamos a Sephiroth Ok, estaba difícil Solamente él puede hacer de que nuestro indicador de fusión se aumente Ya tenemos 7 bien